Es lo que estoy pidiendo, pero mire. Se van a hacer pelotas ahí. No van a poder. Es el segundo de... Si me quiere dar 50, mucho con mi forma. Yo sí, de hecho están marcadas todas las cintas. Todas las sillas están marcadas. Yo estoy pidiendo que me dejen pasar. Que me hagan favor de dejarme pasar. Porque tengo mi cita a la una de la tarde. Yo soy diabética y tengo mi cita a la una de la tarde. Y me dice aquella persona que él también tiene su cita. Es una grosería que él me haya contestado así. Entonces no se vale que ellos sean este... ¿Desde qué hora se está formando? Pues desde las 8 de la mañana estábamos hasta acá y ya dimos vuelta. ¿Eso es para asimilarse? Y ahorita digo, pues sí, a eso venemos. A eso venemos. Ajá. ¿Usted también? También sí venemos a lo mismo. Pero yo digo ahorita, voy a pedir permiso de este favor. Pero somos dos nomás para... Porque me toca si tal seguro. Si no me hubiera esperado hasta la hora que se pudiera. Bueno, entonces ya nos pasamos a retirar porque vemos que... Ah, ya no va a votar. No, ya no, porque así no se vale. Deberían de dejarnos pasar. Todos no somos muchos. Pero no quieren. Ahí ya estoy con su gente. ¿Qué quieren tener? Bueno, este es aquí en Chilpancingo, amigo lector del sur. Hoy el partido de Morena elige consejeros estatales, pero también afiliaciones a su partido. Es una larga fila la que se encuentra aquí en el Zócalo de Chilpancingo. Mucha gente, principalmente mayor, de la tercera edad, se encuentra formada para afiliarse al partido de Morena hoy en la capital. Desde las ocho de la mañana se encuentran formados algunos. Nueve de la mañana comenzaron estas votaciones para consejeros y también afiliaciones para el partido. Y bueno, terminarán a las cinco de la tarde. Posteriormente darán los resultados de al menos noventa consejeros de este partido que representarán a nivel estatal a Morena. Estos aquí en Chilpancingo, las filas dan vuelta. Llama la atención también mucha gente de la tercera edad se encuentra formada. Desde las seis, desde las siete, ocho de la mañana que han venido a realizar esta, primero una afiliación, la mayoría viene a afiliarse y después también una votación por consejeros estatales del partido de Morena. Y ya esto es en la capital, vamos a dar una vuelta aquí para que usted vea. Desde muy temprano ya había estas filas, hay muchas quejas sobre todo también de la gente que se está metiendo. Se está metiendo y así ya hicimos cosas desde las nueve. ¿Usted está desde las nueve? Sí. ¿Y se le han ido metiendo? Se van metiendo. ¿Va a afiliarse y también a votar? A votar y todo, pero pues se van metiendo y no le avanzamos en nada. Y allá están haciendo una sola fila. ¿Cuántas filas son que le dijeron? Son, son varias pues, nomás que allá al llegar se hace una. Ella es donde se hace, ahora sí se abolan todas. Y ya todos se pelean. Se pelean. Como ahorita allá están, nomás va metiéndose de a uno, de a uno por cada, y aquí tardamos en el sol. Sí, pues ya lleva. Sí. ¿Cuántas horas? Más o menos, de las nueve. De las nueve. Ajá. Bueno. Gracias. Bueno, ahí está lo que también la mayoría se ha quejado, sobre todo de estas filas, ¿no? No hay una organización. Hablan de dos, de tres filas, pero al final se convierte en una. Es lo que nos han comentado. Y esto es aquí en la capital, hay quejas a nivel estatal, principalmente de acarreos, en algunas localidades, en algunos distritos, pero bueno, usted está viendo esta fila en la capital de Chilpan. La información en Superiaco del Sur, el día lunes, es de muy temprano, también ahorita en el instante, no olvide compartir lo que se genera para usted, principalmente en notas, fotografías. Esto es una de las hileras, da totalmente, pues prácticamente una culebrina, son como tres vueltas lo que da estas filas que están desde muy temprano. Una de las razones es la filiación al partido de Morena y la otra, la votación de consejeros estatales. Hay otra sede aquí en Chilpancingo, que se encuentra en la colonia Galeana, en unos minutos más estaremos reportándole desde este lugar, desde ese lugar, pero bueno, aquí en la capital, así, así, así va la fila. Y esto es aquí en Chilpancingo, amigo lector del sur, es una, pues realmente larga fila que se ha dado aquí, en la capital. Hay señalamientos también de algunos apoyos para la gente que viene, pero bueno, también eso es prácticamente a nivel estatal. Y bueno, hoy parece ser que las denuncias han señalado que en este partido tampoco hay la excepción de estos acarreos que se han dado por la elección de consejeros, 90 consejeros estatales que van a representar el partido de Morena en Guerrero. Y bueno, esta es en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero. La otra sede se encuentra en la colonia Galeana, esta está en el Zócalo, de esta capital de Guerrero, en la primera, el primer congreso de Anáhuac, donde bueno, este es el recorrido que usted tiene que realizar si va a afiliarse al partido o venir a votar por algún consejero de su distrito, pues bueno, tiene que realizar, formarse, dije a la cola, son aproximadamente 4 horas las personas que nos han señalado que llegaron a las 9, 8 de la mañana, que han llevado aquí bajo el sol. Le decía que llaman la atención, también hay muchas personas en la tercera edad y tienen una fila especial, pero al momento de entrar, al realizar la votación, lo que nos han comentado es de que, pues bueno, se juntan estas filas. Esta es la explanada, la explanada de la capital, en Chilpancingo. Bueno, a las 5 de la tarde cierran las casillas, a las 8 de la noche aproximadamente dan a conocer los nombres de los nuevos consejeros del partido Movimiento Regeneracional de Morena, el partido que realiza esta actividad en la capital. En toda parte del estado, más bien en todo el estado, pero bueno, estás aquí en Chilpancingo, desde el Zócalo Capitalino, filas de 4 horas aproximadamente, para que, pues bueno, la gente se afilia y después también algunos realicen su votación para elegir consejeros. 90 consejeros estatales que representarán al partido de Morena y bueno, hoy también serán elegidos a las 8 de la noche darán los resultados y bueno, seguiremos dando la información, no olvide compartir esto que se está generando para usted, pero también el día lunes más información sobre esta elección y afiliación del partido de Morena, aquí en el estado de Guerrero, y esto es en Chilpancingo, en la capital de este sureño estado de Guerrero. Que tengan buen día, Guerrero está en el sur, el sur está en video, les pedimos esta transmisión y bueno, vamos a la Colonia Galeana, donde también se encuentran simpatizantes de Morena afiliándose y votando para los consejeros estatales.